En el festival de la Gelaquetsa, 390, se vende la pura colcha, 390, ahorita en remate voy a dar una, voy a dar una, por 400, pero si me paga 400, le voy a dar otra de regalo, voy a dar las dos colchas grandes, ¿saben qué? No me paguen 400, ¿quién me paga rápido? Rápido, deme 250, allá paga, dale el juego, el par de colchas, 250, voy a darle otro, voy a darle otro, hasta me dan ganas de dárselas de a 400, pero no, nos dijo mi patrón que diéramos barato, deme 250 también, par de colchas grandes, sobre camas, matrimoniales, una vendida y le voy a dar otra de regalo, sale una y le voy a dar otra, dáselas por el juego, ahí entrégaselos, ten toma, dale otro, sale, ahora mira, voy a entregar, voy a repartir, voy a repartir ahorita, ¿cuál quieren ver? King Size, echame un cobertor King Size, a petición de todo el público, a petición de toda la gente, voy a dar, voy a dar por ahí, por ahí arréglame a este chapaco, voy a dar este cobertor suave, es un cobertor San Marcos King Size, es un cobertor San Marcos King Size, le voy a dar ese, ese cobertor San Marcos, el de peluche, le doy uno, ya había yo dicho, el paquete de 1600, doy uno, ahí le va el de la Frida Kahlo, dale ese, 1600, voy a dar otro, 1600, persona que me pague, 1600, voy a dar el cobertor suave de peluche, cobertor de Aguascalientes también, el de caballos, les voy a hacer, uno de los paquetes que marcan el récord en ventas rápidas, dale ese, 1600, dale otro, 1600, y échame un, el colchón, el colchón cama de piso, para dárselo de regalo, este es el paquete grande, ya no me paguen 1600, ya en remate, denme 1200, mira, que te paguen 1000 pesos, por este paquete, estamos en remate de mercancías, todo el paquete grande, con puro cobertor King Size, de una vez, levántame la mano, la persona que lo quiera, págueme 1000 pesos, estamos en remate de mercancía, allá dárselo, sale, voy a dar otro paquete grande, pueden escoger el colón, pueden escoger el dibujo, pueden escoger el diseño, el diseño que les guste, sale, todo el juego, rápido, págueme 1000 pesos, cobertores King Size, cobertores de peluche, sale, ahí te pagan, ya había yo dicho, ahí entrégaselo, sale, se lo ganaron, voy a dar otro, pasan otro King Size, voy a dar otro, voy a dar otro, cobertor suave, voy a dar otro, cobertor suave, de estos, de peluche, tamaño King Size, el de caballos, el de caballos, allá en la feria ganadera, este paquete lo vendo a 1800, pero este año no hubo feria, dijo mi patrón, que aquí en la verbena, les diéramos más barato, aunque no se hiciera negocio, dijo mi patrón, ahora que estés ahí en la verbena, está barata la mercancía, aunque no se haga negocio, dale ese, cobertor grande, cobertor suave, de peluche, tamaño King Size, le voy a dar otro, date cuenta, vete dando cuenta de los dibujitos, para que la gente, para que la gente aproveche, ahí me vas diciendo, cuando vayan de cabeza, voy a dar otro, sí, apártaselo, apártaselo, porque se van a acabar esta noche, dale uno, dale ese, 1800 otro, y pásame, su colchón, su colchón, cama de piso, este es el paquete grande, ya dije, quien me paga, deme mil pesos también, puro cobertor King Size, levánteme la mano, persona que lo quiera, ahí entrégaselo, dale otro, sale, ahí entrégaselo, este paquete lleva puro cobertor King Size, voy a dar este de tigre, para la gente que nos ve a través de las redes sociales, ahorita que estamos transmitiendo en vivo, vengan a la verbena, vengan a la verbena, estamos dando barata toda la mercancía, voy a dar otro, cobertor suave King Size, se lleva dos cobertores King Size, 1800 otro, y ya dije, estamos en remate, págueme mil pesos, y eso le voy a dar de regalo, por todo, el paquete grande, rápido, págueme igual, deme mil pesos también, puro King Size, puro cobertor de lujo, levante la mano a la persona que lo quiera, todo el juego, todo el paquete, a ver quién se lo gana, sale rápido, lo quiero o lo guardo, todo el juego, allá, allá entrégaselo, a ver, pregúntale a la señora, si no, el cobertor doble vista, de borrequito y de terciopelo, de borrequito y de terciopelo, es King Size, es el grande, sale, dale uno, el cobertor grande, el cobertor suave, cobertor King Size, de lo que nos mandan fábricas de Aguascalientes, para dar barato, es el grande, le doy ese, 2.801, 2.800, le voy a dar otra colcha King Size, muéstraselas, enséñaselas, voy a dar una colcha grande, esta también es King Size, esta también es King Size, es una colcha de lujo, una colcha de las que vienen tejidas y bordadas, en los telares más modernos, dale, le voy a dar otro, págueme igual también, que te pague, voy a hacer un paquete grande, doy ese, le pongo otro, y su colchón, pásame, su colchoneta, voy a dar otro, pásame, su colchoneta, su colchón, cama de piso, el paquete grande, ya habíamos dicho, págueme 1.800, dame 1.500, por este juego, por este paquete, con el cobertor de borrequito, rápido, 1.500, todo el juego, 1.500, con el cobertor aborregado, algún modelo que quieran, ahí los tenemos allá enfrente, ¿quieren el cobertor del tigre? ahí los tenemos de ese lado, ¿quieren el cobertor de las aplicaciones? allá los tenemos de ese lado, allá tenemos más modelos diferentes, rápido, págueme 1.500, por este juego, este es el paquete de oferta, levante la mano, ¿nadie más? bueno, ven, toma, ahí te voy, lo guardamos, demostración total de mercancías, voy a quitar de eso, voy a quitar de eso, ahí lo voy, voy a dar ese, sale, dáselos, voy a dar el cojín de la oruga yumbo, ahí lo tiene, ahora que estuvimos en el parque de las riberas, en el parque de las riberas, a través de las redes sociales, a 300, a 300, ahorita estamos, este es el cojín suave, el de gusanito, el de la oruga yumbo, ¿quién me paga rápido? déme 200, déme 150, 150, el cojín de la oruga yumbo, levánteme la mano a la persona que lo quiera, 150, ahí dáselos, y ¿sabes qué? hay que escojan el color que les guste, dale otro, 150, dale otro, 150, el cojín allá de ese lado también paga, 150, de ese lado, voy a entregar, voy a entregar otro más, voy a dar más, voy a dar más cojines de gusanitos, pero ¿saben qué? ahora voy a dar para toda la familia, ahora voy a dar para los niños, ahora voy a dar para los niños, voy a dar para toda la familia, atención gente, voy a dar unos cojines, de estos de gusanito, para que se protejan del dolor de cuello, para que se protejan del dolor de cuello, voy a dar uno, ¿saben qué? estos se los voy a dar de a 50, como se vendieron el sábado y domingo pasado, que vino mucha gente, déjame sacar por puños, porque los voy a dar baratos, para las personas que estén abusadas, rápido, no me paguen 50, no, nomás que sea con moneda a cambio, déjame 20 pesos, dáselos, 20, ahí te paga, 20, voy a dar otro, ahí te pagan, 20 pesos, un cojín suave, de estos de gusanito, acérquense, acérquense todos para que les toque, ahí te pagan, nada más voy a dar, voy a dar para las personas que estén atentas al remate, doy otro, 20 pesos, con la moneda en la mano, ya habíamos dicho, ahí te pagan, otros 20, ahí te pagan, 20 pesos, dale otro, sale hasta allá atrás, levante la mano, voy a dar otro, un cojín suave, de estos, de gusanito, 50, 50, ahorita ya estamos en remate, sale, tómate, sale, ahí te voy, ya estamos dando barato, deme igual, 20, ahí te paga, otros 20, voy a darle otro, allá de ese lado, acérquense todos, ¿quién me paga rápido? Deme, allá la señora, allá la señora, a tu derecha, a tu derecha, doctor, doctor Icú, a tu derecha, le doy otro, rápido, 20, levante la mano, acérquense joven, acérquense por favor, porque ahora no me mandaron muchos, muchos secretarios, ahora con esto que estamos viviendo, no me mandaron mucho cobrador, dáselo, otro, rápido, deme igual, 20 pesos, rápido, páqueme 20, acá la señora, allá atrás la señorita, te paga, 20 pesos, doy otro, 20 pesos, otro cojín suave, otro cojín suave, de suavecito, de gusanito, para que se protejan del dolor de cuello, dáselos, ahí te pagan, ahí te pagan, 20, sí, atención, acérquense, acérquense todos para que les toque, voy a dar otro, voy a dar otro cojín suave, de estos de gusanito, sale, te paga, 20, acérquense con la moneda en la mano, con la moneda en la mano, para que la venta sea rápida, 20 pesos, doy otro, doy otro, este, sale, dáselo, 20, doy otro, acá hablando, acá hablando, acá pagan, sale, los que tengan la moneda en la mano, atiéndamelo rápido, doy otro, 20, sale, ahí te pagan, otros 20, otros 20, ahí te pagan, ahí enfrente, estos los vendo, estos los vendo de a 50, los vendo de a 50, hasta de a 60, ahorita estamos en remate, sale, doy otro, 20 pesos, dale otro, 20 pesos, dale otro, hasta me dan ganas de darse los de a 50, ahorita estamos en remate, ya dije, otros 20, voy a dar otro, otro, 20 pesos, ¿no hay más? para guardarlo, acá, acérquense, acérquense por favor, a toda la gente que esté allá de ese lado, por favor, fíjense cómo se los pido, por favor, por órdenes de protección civil, tenemos órdenes de librar la salida, por favor, acérquense para acá, para la comodidad de todos ustedes, dale otro, dale, y de mí también, ahí te pagan, otros 20, dale otro, ahí te pagan, otros 20, dale otro, eso, así, qué bonito, que dejen libre la salida, doy otro, todos los que nos ven en redes sociales, cuando vengan a la verbena, por favor, ya saben que debemos de tener el acceso de salida libre, para la comodidad de todos ustedes, sale, doy otro, ahí te pagan, otros 20, ahí te pagan, 20 pesos, otro cojín, este salió más grande, deme 50, bueno, ya dije, deme 20 también, 20, doy otro, otro cojín suave, de estos de gusanito, páguenme 20, córrele, 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 ahí pagan, ahí pagan, ahí pagan, otros 20, 20 pesos, nadie más, bueno, ya, lo guardo.